Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de CVS para esta semana 2.15 al 2.21 Así que prepárense con sus cupones para que vean cuáles son los productos que vamos a comprar Y vienen buenos productos para esta semana así que vamos a empezar Para empezar vamos a tener en oferta todos estos productos, estos estarán a 3x15 y en la compra de 15 nos darán 3 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar este paquete de Quilted Estos estarán a 3x15 y vamos a usar 3 cupones de 55 centavos Este cupón viene para este domingo 2.15 en el Red Plum, expira 3.15.15 El total a pagar sería 13.35 después de los cupones y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 3.45 cada uno, límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta el paquete de sodas Estos estarán a 4x15 y en la compra de 15 nos regresan 5 dólares en un extra box Estos estarán a 4x15 y para estos productos no tenemos cupones El total a pagar sería 15 dólares y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 2.50 cada uno después del extra box Límite 4 paquetes por tarjeta Y también vamos a tener en oferta estos productos de Colgate Estos estarán a 2.99 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar la pasta Colgate Para esto vamos a usar un cupón de 75 centavos Este cupón es imprimido El total a pagar sería 2.24 después del cupón Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 24 centavos cada uno Límite dos veces por tarjeta Para ver más detalles de esta oferta Pueden visitarnos en casifamiliatv.com Ahí pueden ver el enlace del cupón para imprimirlo Y también tenemos en oferta este café Estos estarán a 5.99 Y en la compra de uno nos regresa 1 dólar en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar imprimido El total a pagar sería 4.99 después del cupón Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 3.99 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta estos productos Estos estarán a 2 por 4 Aquí vamos a comprar la crema de cacahuate de Skippy Estarían a 2 dólares cada uno Para esto vamos a usar dos cupones de 55 centavos Este cupón es imprimido El total a pagar sería 2.90 Después de los cupones Al final nos sale a 1.45 cada uno Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Starbox Estarán a 2 por 3 Y en la compra de dos nos regresa 1 dólar en un extra box Para estos productos no tenemos cupones El total a pagar sería 3 dólares Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 1 dólar cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos chocolatitos de Broxite Estos estarán a 60 centavos Y en la compra de uno nos regresan 60 centavos en un extra box Para estos productos no tenemos cupones El total a pagar sería 60 centavos Y recibe 60 centavos en un extra box Al final nos saldrá totalmente gratis Límite una vez por tarjeta Y también los detergentes de Arm Harms Estarán a 2.99 Así que vamos a comprar dos Estos estarán a 2.99 Por dos serían 5.98 Vamos a usar un cupón de 2 dólares En la compra de dos Este cupón salió el 2.8 en el Smart Source El total a pagar sería 3.98 después del cupón Al final nos sale a 1.99 cada uno Y también estos productos de SoftSwap Estos estarán a 3 por 9 Y en la compra de 3 nos darán 3 dólares en un extra box Y para estos productos no tenemos cupones El total a pagar sería 9 dólares Y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos sale a 2 dólares cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos que están aquí Van a estar en la compra de 15 Nos regresan 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar los productos de Aquapor Aquí vamos a comprar el producto de Lip Care Estos estarán a 4.99 Vamos a comprar 3 Serían 14.97 Y vamos a usar 3 cupones de 1 dólar cada uno Este cupón salió el 2.8 en el Smart Source El total a pagar sería 11.97 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 2.32 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Nivea Estos estarán en la compra de 10 Nos regresan 3 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar la Nivea Body Lotion Estos están a 6 dólares cada uno Vamos a comprar 2 Estos estarán a 6 dólares Por 2 serían 12 dólares Y vamos a usar 2 cupones de 2 dólares cada uno Este cupón salió el 2.8 en el Smart Source El total a pagar sería 8 dólares después de los cupones Y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 2.50 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Got2B Estos estarán a 4.99 Y en la compra de uno Nos regresan 2 dólares en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares Que salió el 2.8 en el Smart Source El total a pagar sería 2.99 después del cupón Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 99 centavos cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Los productos para bebés Ya sea los pañales o las toallitas de hoogies Estos estarán en la compra de 20 dólares Nos darán 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar 3 paquetes De los hoogies pull ups Y un paquete de toallitas hoogies Aquí vamos a comprar 20 dólares Y nos darán 5 dólares en un extra box Vamos a comprar 3 paquetes de hoogies pull ups Y un paquete de wipes Estos están a 9 dólares Por 3 serían 27 Y los wipes están a 3 dólares Así que serían 3 dólares por uno Por todo son 30 dólares sin cupones Y vamos a usar 3 cupones de 2 dólares cada uno Este cupón es imprimido para los pull ups Y vamos a usar un cupón de 2.50 de CVS Este cupón es imprimido Límite una vez por persona Y vamos a usar un cupón de 50 centavos Imprimido para los wipes Y también vamos a usar un cupón de 5 dólares En la compra de 30 dólares en productos de bebé De la máquina roja de CVS El total a pagar sería 16 dólares Después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá 2.75 cada uno Límite una vez por tarjeta Para ver los enlaces Para imprimir los cupones Visítenos en casifamiliatv.com Ahí pueden entrar Y pueden ir directamente a los enlaces de los cupones Así que las invito a que nos visiten Y también vamos a tener en oferta Los pañales de CVS Estos estarán a 6.99 Y en la compra de uno Nos regresan 2 dólares en un extra box Y para este producto No tenemos cupones El total a pagar sería 6.99 Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá 4.99 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Always Discret Estos estarán en la compra de 20 dólares Nos darán 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar Este paquete de Always Estos estarán a 3.99 Así que vamos a comprar 5 Estos estarán a 3.99 Por 5 serían 19.95 Aquí nos falta 5 centavos para los 20 Pero aún así nos sale el extra box de 5 En caso de que no les salga Usted tiene que completar con otro producto Y vamos a usar 5 cupones de 2 dólares Este cupón salió el 1.25 en el PNG El total a pagar sería 9.95 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos sale a 99 centavos Cada uno Límite una vez por tarjeta Pero esta compra lo tiene que dividir en 2 Tiene que hacer 2 transacciones Porque el cupón limita 4 veces por compra Así que vamos a usar Ya sea 3 en una y 2 en otra compra Y en la segunda compra que usted haga Le darán los 5 dólares en un extra box Y también vamos a tener en oferta El papel de baño Scott de un rollo Estos estarán a 2 por 2 dólares Y la máquina roja nos dará un cupón de 1 dólar En la compra de 2 Así que esto nos va a salir A 50 centavos cada uno Después del cupón límite Una vez por tarjeta Y también tenemos estos chocolates de M&M's A 2 por 5 Y en la compra de 2 Nos darán un dólar en un extra box Y hay un cupón de 1 dólar en la compra de 2 Así que esto nos saldrá A 1.50 después del cupón Y del extra box Y también vamos a tener en oferta Los productos de Covergill Estos estarán en la compra de 15 Nos darán 5 dólares en un extra box Y la máquina roja nos dará Un cupón si compramos 15 dólares en cosméticos Nos descuentan 5 dólares Así que aprovechen cualquier producto Que sea cosméticos Para que pueda usar este cupón Y bueno así que Estos son las mejores ofertas Que habrá aquí en CVS Y no se olvide regalarme un like Para este video Y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto